Ha estado en varios partidos políticos, obviamente estuvo en el PRI, también estuvo en el PRD, también estuvo en Convergencia, que después se convirtió en Movimiento Ciudadano, también en el Partido del Trabajo y obviamente Morena. Ah, este personaje, que lo mismo ha sido senadora, diputada, alcaldesa y ahora gobernadora. Bueno, ¿cómo es que alguien logra tener tanta cosa? Bueno, vamos a verla, vamos a verla en acción en una heroica mañanera. No pedí permiso, que el Tren Maya también impactó nuestra vida emocional. Andrés Manuel, el más malo presidente de México, el más mejor presidente de México. Durante 27 años, con él, escalamos riscos, enfrentamos tormentas, cada roca vencida, cada golpe en el corazón, cada lección aprendida, hasta que el esfuerzo empezó a florecer en la montaña ruda. Estoy emocionado. El más mejor presidente de la historia. El más mejor presidente de todos los tiempos. Y juntos hemos surcado los... Imagínense todo esto. No, y esto es larguísimo. Aquí nada más hemos presentado un chirris de todo este tipo de cosas. En serio, enmarquen, busquen el discurso completo de la mañanera para que lo enmarquen y se le quede muy claro a la gente cómo se triunfa en este país. Se triunfa con Lady Lambisconería en su máxima expresión. No puede ser que haya alguien que considere todo este tipo de situaciones. Yo entiendo que se le paga por ser... Bueno, la hemos mantenido durante años. También mantuvimos a su papá, que estuvo años también en el PRI. Hemos mantenido a esta familia de Sansores durante años. Y además es una empresaria, es una psicóloga, ha hecho películas, ha hecho programas de no sé qué. Pero su labor, su trabajo como gran poeta, la poeta que estaba esperando la literatura mexicana, ahí está en acción. Miren, el gran problema no es ese discurso tan absurdo y tan ridículo y tan fuera de tono. El problema no es que diga que sea el más mejor presidente de todos los tiempos. El problema es que así se llega a triunfar en este país. Siendo un Lambiscón, así se llega a este país. Así es como triunfan todos esos, haciéndole la barba y otras cosas al presidente. No importa la trayectoria, no importan los resultados, no importa nada. Simple y sencillamente surcar los caminos de... Ya, este tipo de gente le hace daño al mundo. Ahí les voy.